Acción a ellos. Y... ¡Acción! Buenas. Buenas. Mirando buscando a un mariachero y a una monja. Estamos cuidados de aquí. Si bueno, pues quiero saber en qué habitación está. Tenemos exactamente prohibido dar información a los enemigos. No nos importan a los enemigos. Mire, solamente les puedo dar información si me traen una orden privada. Eso no es problema. Mira. Esta. Esta es mi orden. Y estoy a un dedito de firmarla. ¿Qué habitación es? ¿Qué habitación es? Están en la habitación 28. ¿Seguro? A la habitación 28. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Si, vienen policías por ustedes Vienen a buscarlos Bajen a la izquierda y bajen del pasillo De aquí a los que estaremos esperando Corte Como si bajan un pasillo Escena 24 Dos, toma dos Y listo, gracias Acción Buenas Buenas Mira, ando buscando a un mariachero y a una mamá Que estamos quedados aquí en este video Y nos queremos que lo que hayan nacido Tenemos estrictamente prohibido dar información a los clientes Y solo les puedo dar información si me traen una orden Eso no es un problema Esta es mi orden Y estoy aún elito ¿En qué habitación están? ¿En qué habitación están? Están en la habitación 28. ¿Seguro? La habitación 28. Muy bien. Muchas gracias. Voy a darle. Permiso. Gracias. Hey, mariachi. Vienen por ti los policías. Recorran el pasillo. A la izquierda, recorran el pasillo y bajen las escaleras. ¡Rápido! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!